bueno pues mirar cómo está el membrillero después de los tres tratamientos de potásico y de tierra diatomeas mira cómo está de pulgón el pulgón está completamente limpio 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 no se ve el pulgón por ningún lado vamos a ver si lo pintamos que es un buen momento estamos en la última semana de mayo que es menguante es el mejor momento para trabajar estos árboles y claro casi todos en menguante el mejor momento para para trabajarlos vamos a hacerle un pequeño pinzado y si hay que alambrar algo se alambrará bueno pues ya sabéis potásico y tierra diatomeas para acabar con el pulgón este tramo que tenemos aquí que no tiene ninguna hoja no mola entonces como tenemos esta ramita aquí lo vamos a podar por aquí y mira todo este truco va afuera o sea que vamos a podar mira por ahí vale esta ramita fina será la que continúa que continúe esta rama es bonita es un poco rara pero bonita está tiene buena conicidad y tiene aquí unas cosas es curioso quizás luego alambrando la tal pero solamente la vamos a a pinzar un poco pero no vamos a limitarla a ver aquí tenemos un brote que va hacia abajo entonces la vamos a corto por ahí eso es esa rama no me gusta las otras las alabraremos vale mirar mirar esta rama que hay esta rama no me gusta muy fea muy fea y estoy viendo que aquí tiene un brote que sale bien y luego gira otra vez a la izquierda que es lo que yo quiero quiero cubrir este esto esta parte de aquí entonces esta rama más que me pese que ya tiene alguna de eso la vamos a quitar y vaya a tomar por saco y voy a tomar por saco bueno vamos a cortar primero por aquí bueno vamos a cortar primero por aquí y luego la rematamos fuera y ahora la rematamos oye vale tiene una curva ahí un poco rara ahora vale vale y ahora 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 esta que es la que queremos que venga hacia aquí vale pues ya está le vamos a dejar que tiene una hoja que va hacia abajo la guardemos por ahí la guardemos por aquí la guardemos por aquí esta afuera y esta que es la que manda y ya la tenemos ya la tenemos ya la tenemos ahora tenemos una rama más decente esto que va para arriba y afuera bueno mirad esta también se ve ahí un poquito clavada de alambre como tenemos este blotecito aquí nuevo como tenemos este blotecito aquí nuevo pues la vamos a cortar por ahí pues la vamos a cortar por ahí bueno pues ya la tenemos ahí muy chula toda ahora le pondremos un poquito de pasta pícate janté y ya tenemos esta que es nueva que va a dar onicidad a esta rama mirad esta veis mirad esta rama la vamos a cortar a dos hojas mirad mirad aquí tengo una, dos esta que va esta que va hacia abajo mirad 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 un buen pinzado y hemos trabajado algo las ramas y todo esteh Bueno, con el fondo de los ajos no se ve bien, pero vale, ahí está, y aquí está todo lo que hemos quitado, bueno, ya veremos evolución.